Trompezón Plata 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 Lanita me publicaste, serranita me publicaste Y después que hiciste el hierro, serranita me publicaste Tú te echaste la partiquerita, las ganancias que tú sacaste Pasar por la calle nueva, y una vaquita a mi me agarró Y al pasar por la calle nueva, y una vaquita a mi me agarró Por tirarle la capa a la boca, la capa a la boca, me la desgarró Y ese pañuelo que yo pedí, con puntita y con aramales Y el pañuelito que yo pedí, con puntita y con aramales Como tiene la jeblita rota, y el pajarito a ti te sale No sé cómo ha tenido valor, de echarte un marido nuevo Estando en el mundo yo Al pocito por agua y nos llevo zogao Con la trenza de un pelo, que alcanza y sobra Y alcanza y sobra Qué talina eres Qué talina eres Que después de mi conciente le he visto a todo el mundo Ojo de que no me quieres Ataaa Ataaaay Ataaaay Alton Gracias por ver el video.